¿No estás cerrando? Claro, yo pensé que era... Muy buenas tardes a todos los seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la avenida Haya de la Torre, en los exteriores del complejo deportivo El Pescador. Hemos llegado a este punto porque hemos observado cantidad de personas que se encuentran en los exteriores esperando para poder votar. Desde este punto hay personas que desde muy temprano están haciendo su cola. Hemos hablado con personal de la OMP y nos han indicado de que hay siete mesas de votación en estos momentos y por cada mesa hay 300 electores. Nosotros vamos a caminar un poquito para que ustedes puedan observar toda esta parte de la cantidad de personas. Señora, desde aquí hasta acá. Ya hace más de una hora, señorita, y no sé qué está pasando porque están haciendo pasar de poquito en poquito. Esta cola de 301 es la que más ha demorado. ¿Qué es lo que le han indicado? No, no nos dicen nada. ¿En su número de mesa sí hay miembro de mesa en estos momentos? Debe haber, porque ya está pasando. Me imagino, me imagino que no hubo. Es ahí la demora. Pero de realmente, señorita, da mucho que pensar. Uno se siente fastidiada porque antes no había problemas. Pensamos que iban a instalar en más lugares. Iba a ser un poco más fácil y que uno ingrese rápido. Pero, mire, nos tenemos que estar amontonados. Recién han venido a separarnos. De verdad. Según su último número de DNI, a quién le tocaba votar a usted. De 11 a 12. De 11 a 12. Ya son más de las 12 del día y todavía no. Exactamente, señorita. Y podemos observar que hay incluso como cuatro colas también, ¿no? En toda esta parte hay cuatro colas. Según lo que nos han indicado la señorita de la OMP, es que hay siete mesas en estos momentos de votación y aproximadamente por mesa 300 electores. Hay gran cantidad de personas y se encuentran esperando, como la señora hace un momento nos indicaba, se encuentra desde las 10 de la mañana esperando para que pueda votar. Podemos observar de que incluso en los exteriores del complejo deportivo, el pescador, se encuentra también la Marina de Guerra haciendo un trabajo en conjunto con la Policía Nacional del Perú. También de alguna u otra manera apoyando y orientando a las personas que de repente vienen y no saben qué número de mesa les toca para votar. Nosotros vamos a acercarnos un poquito más aquí para poder observar cómo es que han hecho sus instalaciones aquí en el complejo deportivo, el pescador. Podemos observar de que en el interior se está manteniendo una distancia prudente que es lo necesario por protección al COVID-19 también. Y también hemos observado que incluso para poder ingresar, aquí en la parte del ingreso dice aforo de 100 personas. O sea, la cola está avanzando poco a poco, pero aún así hay personas que todavía siguen a las afueras de este complejo deportivo, el pescador, que se encuentra ubicado en toda la avenida de la Torre. Y están esperando, hay personas que han respetado la opción que le han dado del último dígito de su DNI, como la señora que hace un momento nos estaba contando de que a ella le toca desde las 11 hasta las 12. Y bueno, ya son más de las 12 y media de la tarde y definitivamente este es el panorama que se vive desde este punto del Callao, porque mis compañeros ya han estado en otros distritos del Callao informando cómo era la situación desde las afueras de cada colegio, de los parques. También porque se sabe que en estas elecciones 2021 también se han utilizado parques para que las personas puedan ir a votar, pero podemos observar que en toda esta avenida de la Torre se encuentra totalmente, hay aproximadamente 5 colas. Y está tratando la marina de guerra, como a su momento lo estaba indicando, trabajo en conjunto con la Policía Nacional del Perú, tratando de ordenar a las personas para que se pueda mantener la distancia prudente que es de un metro y medio. Hay 7 mesas de votación en estos momentos en el Complejo Deportivo del Pescador y por cada mesa 300 electores, es la información que nos han dado. Y las personas siguen llegando a este lugar para que puedan votar, se sabe de que se puede votar hasta las 7 de la noche, que es el último horario para la votación. Hasta las 7 de la noche podemos observar que está la Marina de Guerra del Perú en la puerta de este Complejo Deportivo, llamando a cada número para que puedan ingresar de forma ordenada, que es lo que se pide. El orden en todos los centros de votación para que no haya aglomeración de personas y no haya más contagio ante esta pandemia que nos ha puesto en emergencia sanitaria lamentable. Bueno, nosotros con estas imágenes nos vamos a retirar a otro punto del Callao para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco, no sin antes pedirle a todas las personas puedan compartir esta información para así llegar a más hogares. Informo por ustedes desde los exteriores del Complejo Deportivo El Pescador, Francia Mío, para Prensa Chalaca TV. Gracias.